Música Hola Kimochitas y Kimochitos, bienvenidos una vez más al canal Bueno, hoy les traigo una pequeña reseña de la paleta de Focayure Y unos correctores y pues sus labiales Como ya han visto en algunos videos he estado usando sus productos y están súper buenos Así que hoy solamente estoy con la cara pues limpia, solamente me hice la ceja para que así el video no sea tan demorado En la parte de aquí abajito no se olviden que pueden suscribirse para que así no se pierdan ningún videito Y también activen sus notificaciones para que así Youtube les avise cada que yo suba un video Y bueno, así no se lo pierdo No se olviden que en la cajita de información les voy a estar dejando el link de la tienda de Focayure Para que ustedes vayan a ver algunos de sus productos Son muy buenos la verdad, yo les recomiendo mucho La paleta, bueno esta vez va a ser la primera vez que voy a Pues a experimentar lo que es el corrector Así que yo ya les estaré diciendo Mediante este tutorial Bueno, ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este video Bueno, voy a estar utilizando este corrector Me vino en esta cajita de aquí Y es en el tono pues 01 Es en el tono 01 Es el color neutral Bueno, ahí dicen neutral Así que voy Es súper pues clarito La verdad Es bien clarito Así que voy a estar utilizándolo como primer Para sombras El aplicador como pueden ver Pues es así Es planito Es como uno de los labiales que si yo tengo de Focayure Que también tiene esta forma Así que voy a estar colocando pues este corrector en toda la parte de mi ojo Y aquí Y bueno, aquí también De una vez Wow, lo que me gusta es que se desliza súper bien Este corrector No se olviden de que tienen que poner en esa parte así Porque a veces tenemos oscuro ahí Y no queremos dejar pues una parte blanca y otra oscura Así que ahora lo voy a cerrar Y lo voy a estar difuminando a toquecitos Lo pueden hacer con una Bueno, con una brochita O con una esponjita O como ustedes lo prefieran Yo prefiero mi dedito siempre Porque al hacerlo con el dedito como que Siento que es mucho mejor Bueno, yo lo siento así Pero pues tal vez aún más no les guste Pero en mi caso sí me encanta Estaré utilizando entonces este color de aquí El más marrón oscuro Que trae la paleta Para la profundidad Ahora en esta zona voy a estar poniendo Pues el marrón oscuro Así que voy a estar poniendo primero A toquecitos Bien poquito Porque me da miedito Que no vaya a poder difuminar luego Así que aquí ya le meten más Más, más, más Y ahí van a coger un poquito más Y le van a tratar de poner aquí un poco más Así que ahí Poco a poco Vamos a estar llevándolo hacia arriba Difuminándolo súper bien Así que aquí me voy a enfocar A ir pues aquí hacia arriba Lo que me gustó mucho es que Está pues en el corrector Sí que pigmenta súper bien Y pues eso sí me ha gustado La pigmentación que le da A la A la sombra Voy a estar utilizando este color de aquí Sí chicas Este colorcito Pues voy a venir aquí Y voy a estar Poniéndolo Al lado de lo que es el Pues ahorita el marrón Oscuro Y poco a poco Pues ir mezclándolo Y para que se vaya Pues difuminando Bueno aquí ya lo Estoy difuminando Todo muy bien Más o menos Tienen que ver Que el marrón Como que se ha perdido Un poco Pero luego lo vamos a retocar Para que se Se haga más Se concentre más Pero Primero tenemos que Enfocarnos en lo que es Difuminar la sombra De transición Y listo Ahora vamos a venir Con una brochita De este tamaño Y vamos a estar Cogiendo otra vez El marrón Y vamos a venir Y lo que vamos a hacer Es difuminarlo En esta En esta zona De aquí Porque Si lo metemos Una brocha Pues más grande Como que Se va a expandir mucho La sombra Hasta por aquí Pues si no queremos eso Así que Vamos a estar Colocándolo Aquí Para no vernos Unas pandas Porque eso es lo que pasa Cuando hagamos Una brocha muy grande Y pues Se nos Se nos Va mucho La mano Y después No vemos Como un panda Así que Vamos a estar Difuminando Una vez que ya está Eso Voy a estar Utilizando Otra vez El corrector Como una brocha Plana Esta de aquí Que es sintética Voy a estar Colocándolo En esta Zona Y en esta Zona Este corrector La verdad es que Me encantó Este corrector Dejálenos de broma Si me ha encantado Muchísimo Porque Es súper Blanquito Y aparte Hace que Pigmente súper bien Las sombras Y aparte De todo Eso Es como que Súper Así es como Vino Llega a secar No se queda Grasoso No es para nada Grasoso Este corrector Y eso es lo que Más amé Y tampoco Es mate Mate Llega a tener Como que Está En el punto Donde uno Lo necesita Aquí vamos a estar Haciendo más grande El corte Ya esto De ahí es opcional Depende Pues como lo quieran Hacer ustedes Aquí como pueden ver Yo estoy haciendo El corte Súper Grande O sea Como que Una bola Así Pero eso de ahí Ya es opcional Si ustedes quieren Lo pueden hacer Más chiquito Solo que yo voy a hacer Un maquillaje Diferente Y aquí va a llevar Bueno Glitter No va a llevar Sino va a llegar Otra clase de piedritas Pero Este Estaré utilizando Entonces Este color De aquí El más Marrón Oscuro Que trae la paleta Para La profundidad Listo Ahora vamos a coger Un poquito más De lo que es La sombra Marrón Oscura Y vamos a tratar De meterlo Hasta más o menos Aquí Y Y como que Sellando Lo que es La bolita Así que Ahí le meten Bien Todo Como va Hagan como Barriendo A este lado Así Ahora voy a estar Utilizando El negro Estaré Cogiendo un poquito De lo que es El negro Y voy a estar Poniéndolo En la parte De aquí Aquí abajo Solo Esa parte Wow Este negro Está súper Pigmentado Si pueden Notarlo Súper Súper Pigmentado Así que Eso Vamos a estar Colocándolo En la parte Como aquí Ya pueden ver Ya hemos difuminado Gran parte Así que Así nomás Ya lo vamos A dejar Y aquí También Ya De este modo Ahora voy a estar Utilizando Este doradito De aquí Chicas Voy a estar Utilizando Esta brocha Plana Y sintética Es de Así que Ese tono Dorado Lo vamos a estar Colocando En toda esta parte He cogido Pues una brocha Plana Porque Así Es más Detallado El poder Hacer esto Para que así La sombra No se te vaya Para el otro lado Y bueno Y de esa manera Para que no se mire Pues Feito Así que Aquí lo que voy a venir Es Barriendo Barriendo Con lo que es El El negro Que tenemos De aquí Así que Van a limpiar Un poquito La brocha Y luego Van a seguir Aquí Difuminándolo Bien He colocado Todo Este Dorado En estas zonas De aquí Que la verdad Esta vez Si he dejado Un montón De espacio Así que No se que locura Me estaré Haciendo Pero Pues espero Salga algo Bonito De aquí Así que Ahora voy a estar Utilizando Un poco De este 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 Ahí no se como sería Esto Glitter No es No es porque Son como Unas Chiquititas Ojuelitas Parecidas Así Voy a estar Poniéndome Bueno Estaré Colocándolo De esta Manera No sé Si puedan Dar A verse Pero Voy a estar Colocando El pegamento No Barriendo Así Todo Como si Estuviese Echando Un corrector Sino A puntitas Así 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 Listo Ahí Vienen Con el dedo Agarra Un poco De Así Nomás Con su dedo Y voy a estar Colocándolo Pues Aquí Nomás Así A toquecitos Y ahí Algunas Se preguntarán Pues De donde Donde Lo he comprado Esto de aquí Yo lo agarré En la tienda De Un dólar Daiso De aquí De Japón Estas bolitas Y pues Las uso De vez en cuando Para los maquillajes Porque me gusta Pues Realmente Como se mira En maquillaje Vean Vean Como se mira En el maquillaje Se mira súper bonito Así que Por eso Lo agarré Y ahora Voy a seguir Poniendo Pues Más bolitas Así que Una vez Que ya Pues Hayan aplicado Todo En todo Su ojo Voy a estar Utilizando Ahora El Bueno El Me olvidé El delineador De Fukayure Voy a estar Delineando En toda Esta Zona De aquí Y también Aquí Ahora voy a estar Utilizando Las Kimo Lashes Estas De aquí Son Las Shibuya Bueno Bueno Ahora Estoy utilizando Las Tokio Son un poquito Más chiquitas Que la otra Y más Estupiditas Estas de aquí Que son Las de Este Las Kimo Lashes Estas de aquí Ok Espero que Estas son un poquito Más Pues más Pequeñas Así que Voy a estar Poniendo La pestaña Aquí Y listo Ok Ya ahí está Bueno Ya las pestañas Pues quedarían De este modo Pues así se ven Super Perronas Bien hermosas Así que ahora Si voy a hacer La parte del rostro Para poder hacerme Esta zona de aquí Voy a estar poniéndome El corrector De Focayure Y lo voy a estar poniendo Nomás en esta zona Y aquí Nomás un poquitín Y aquí Y en esta zona De aquí Bueno Eso es todo Lo que voy a poner Ahora Voy a estar Difuminándola Con una esponjita Así que vamos A Difuminar Todo A toquecitos Y aquí Pues la verdad Cubre bastante bien Igual que Que hace pigmentar Super bien Pues las sombras Y es mucho Pues es fácil También difuminarla Así que Yo diría Que está Muy buena Y que Se me antojó Probar Otros tonos Porque este tono Está bien blanco Y Bueno Aunque de igual manera Pues no se me ve Un poco Pues no se me ve Muy extraño Pero Un color más Como amarillento Me gustaría Este me gustó Más Pues para Lo que es Las sombras Para poner Para que así Se vea Más Bueno Más bonitas Las sombras Pues más Y para hacer el corte Ya que es Súper clarita Estaré sellando El corrector Con los polvos De rude Bueno Ahí voy a estar Sellando Un poco Y pues por aquí También Porque al momento Que me voy a hacer El contorno No quiero que Se me Se me haga feo Así que por eso Es que sello Muy bien Listo Y por la frente Y la barbilla Voy a estar Utilizando Un jumbo Negro Estos de aquí Y voy a estar Delineándomelo Ahora voy a estar Difuminando Eso con un poquito De negro También Estaré utilizando Este negro Para eso Tomen una brocha Que sea pequeña Y agarren Un poquito De negro De la paleta De la misma paleta Y voy a estar Difuminándolo En esa zona Así que Tratan de Difuminar Súper bien Difuminenlo Muy bien En esta Y con mucho cuidado De no bajar Mucho Para en la parte De abajo Para que no se les vea Feo Y aquí Pienso poner Otro color Así que más o menos Lo difuminan De este modo Y en la otra parte Pues también Y dejarlo más o menos Este tanto Lo dejan los dos ojos Ahora voy a estar Poniendo un poquito De lo que es Una sombra azul Ahora voy a estar Utilizando Este color azul Que es un poquito Con brillo Así que Van a estar Utilizando una brocha De este tamaño Más o menos Y vamos a estar Colocándolo En la parte De abajo Súper bien Aquí con el negro Y una vez Que lo tengan Pues ya Pues ya Un poco más Difuminado Todo Más o menos Así Ahora Vamos a venir Un poquito Con el negro Y vamos a retocar Un poco En la parte De aquí Solamente Un poquito Bueno Bueno Ya una vez De acabar Pues los ojos Así Más o menos Que queden Ahora voy a estar Poniendo un poquito De iluminador Bueno No hay iluminador Voy a poner Esta sombra amarilla De aquí Como este En el lagrimal Para que dé luz O para que se vea Más chévere Si quieren Pueden ponerle Pues un color Esto ya de aquí Es opcional Como estoy haciendo Pues ya hice Un maquillaje Súper dramático Como pueden ver Con una cuenca Súper Bueno Marcada No Pero súper grande Sí Y pues ya Como está dramático Pues vamos a ponerlo Más dramático Y esta combinación Como que me gustó Mucho Déjenme en los comentarios Si les gustó Pues este look Así súper dramático Con el Un poquito de amarillo En el lagrimal Entonces a ustedes Les ha gustado Así que déjenmelo En los comentarios Ya me he puesto Máscara Un poquito de máscara Chicas Ya no me lo grabé Porque pues Me demoro muchas camadas En estar poniendo Mis pocas pestañas Así que ya me puse No se olviden Hacer su carita De pescadito Al momento Que van a hacer Su contorno Para que así Más o menos Se lleguen aquí Voy a estar utilizando El iluminador De Foca Yure Este de aquí Que tiene un bonito Color Y ahora voy a estar Poniendo un Pocitín de iluminador En esta zona Y este iluminador Ilumina súper bien Súper bonito Vean nomás Vean nomás Wow Bueno chicas Aquí estoy utilizando Este labial de aquí De Foca Yure Que es un marroncito Y es el número 04 Es el número 04 Bueno chicas Aquí como el labial Es súper Pues Marroncito Aquí le hice Un poquito Le puse un poquito De este De corrector De Sigma Que es para labios Y lo puse Solamente un poquitito Así que bueno Que les puedo decir Respecto a la paleta Pigmenta súper bien El amarillito Pues que me puse En la zona del lagrimal Me gustó mucho Pues el azul La verdad es que Es súper pigmentación De esta Y el negro Si me sorprendió De la paleta De esta paleta Ya que Está pigmentado Súper súper bien La verdad Y es muy 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 negrito Aparte que Que en la parte De la zona de aquí Lo dejo súper Negrito Y sí Sí me gustó mucho Esta paleta Aparte porque Tiene también Una variedad de tonos Y puedes combinar Con cualquier look Y la paleta pues Es grandecita Más o menos Vean Así Y tiene Bastante colores Si les haya gustado Este look El labial Ya saben que lo pueden cambiar Con cualquier color Que a ustedes les guste No se olviden Si son nuevas Pasar aquí abajito A suscribirse al canal Para que así No se pierdan Ningún videito Nos vemos Hasta un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!